Si lo prometí es deuda, estamos con los hermanos Sardelli, Guido, Gastón y Patricio. Bueno, no sé si llegaron hace poquito a Uruguay, pero hace como tres años que no los teníamos aquí a la banda Herba, que bueno, los temas son súper mega conocidos y la gente los extrañaba mucho. Bienvenidos a Uruguay. Muchas gracias. Sí llegamos recién, o sea, hace 20 minutos que llegamos. Y vos sabés que estuvimos, ahora que me estoy acordando, estuvimos hace, ¿cuánto fue? En el teatro de verano estuvimos tocando, sí, claro. Hace muy poco, hace un año creo, o menos. O sea que hace un año que no los tenemos acá, pero ahora los tenemos también con temas nuevos que lanzaron en el 2018 en este disco en el cual están trabajando. Totalmente, sí, sí. Venimos con un par de temas nuevos que nos habíamos tocado acá en Montevideo y estamos con muchas ganas de ya mañana encontrarnos acá con nuestros amigos uruguayos que estamos tan cerca y nada, nos escriben un montón y mañana es lo importante y estamos recién llegando, recién aterrizados como un día antes para entrar en clima y mañana ya le damos con todo. Ahora vamos a ir de lleno al show de mañana, pero antes, ¿cómo es el público uruguayo? ¿Qué recuerdo tienen? Mirá, siempre que uno puede estar en el escenario y vos ves, lo que pasa es la efusividad, que creo que tenemos todos en Sudamérica esa cosa efusiva de fanáticos, pero que te corean hasta los solos de las guitarras, entonces eso está buenísimo. La verdad que siempre es un buen encuentro. Desde el 2003 que trabajan juntos, ¿fueron encontrándole una vuelta? ¿Tuvieron que reinventarse de alguna manera? ¿Cómo es? Aparte, bueno, por ser familia también me imagino que chocan capaz un poco más. Mirá, nosotros esto no lo vemos como un trabajo, ¿viste? Entonces es algo que disfrutamos de hacer, no es algo que tenga una carga así, claro. Entonces siempre decimos que trabajar es el que se levanta a las 6 de la mañana y va a, no sé, a manejar un colectivo, ¿no? Lo nuestro es, la verdad que tenemos la suerte de haber podido desarrollar una carrera con los años y trabajar entre hermanos es la única forma que nosotros conocemos. O sea, yo nunca tuve una banda aparte con la cual trabajé con otra gente y no me sentiría cómodo, ¿no? Creo que pudimos encontrar un mecanismo que no funciona. Yo sé que es raro porque conozco mucha gente, amigos muy cercanos y que veo que entre sus hermanos no pueden ni compartir una Coca-Cola, ¿viste? Pero en nuestro caso, la verdad que nos llevamos bien y funciona y somos honestos entre nosotros, pero hemos tenido conflictos más de chiquitos, ¿viste? Pero nada muy grave, boludeces. También la mecánica también. Sí, nos llevamos bien, nos llevamos mal. ¿Y cómo es la parte del proceso, no? Que ahora que están en un proceso, un octavo disco, ¿no? En un proceso, un octavo disco, ¿cómo se distribuyen los roles? Ya saben que uno se ocupa más de la parte musical, ¿qué otro compone? ¿Qué otro tiene ideas? ¿Cómo mezclan eso? Componemos, por suerte, los tres. Entonces, eso genera una dinámica muy movida y hace que no caiga toda la presión sobre uno, ¿viste? Y que los demás están ahí expectantes de si compuso o no compuso, si estuvo inspirado. Y entonces, nos manejamos así que cada uno compone por su lado y después llegamos a la sala de ensayo y metemos todo ahí, lo escuchamos, lo trabajamos entre los tres y ahí sale la canciontería. ¿Funciona? ¿Esa fórmula funciona de perfección? Sí, es como que encontramos un equilibrio ahí que nos da la tranquilidad y de que siempre sabés que el otro está haciendo algo y hay una competencia, te diría, sana, que, no sé, el estilo de bandas, como te diría los Beatles que tenían, todos estaban involucrados en la banda, salvando las grandes distancias, obviamente, pero hay bandas que capaz compone solo, no sé, el cantante y después el cantante se peleó con la novia y no compuso más y la banda entra en un estado de crisis y nunca fuimos ese tipo de banda. Y después entramos a grabar y sale, sale de una. ¿Y cómo es ser tan reconocidos a nivel mundial, tener tantas nominaciones, tantos premios? Uno simplemente vive con la música, entonces es como muy difícil de... Uno como que no tiene noción de eso, no lo tiene en la cabeza de que te nominan los Grammys, que... Entonces uno se conecta tanto con lo otro que es como que no sos consciente de eso. Quizás cuando te lo preguntan, pero yo qué sé, lo más lindo de todo eso es que vos poder, por lo menos en mi caso y creo que en el de ellos también, que cuando sucede eso te da la posibilidad de que sabés que vas a un lugar y te están esperando, hay cariño, pasás en un mundo tan horrible como el que vivimos, poder tener una experiencia de decir, bueno, es una hora y media, dos, lo que sea, no sé, de conciertos donde todos lo estamos pasando bien, donde el que viene se emociona, salta, canta, va con su pareja, va con sus amigos y yo creo que eso es realmente lo que termina siendo lo importante, ¿no? Lo otro es como el resultado como colateral. Y lo más lindo de los premios te diría que es lo que disfrutan tus amigos y tu entorno o la gente que te quiere, que se pone inclusive mucho más contento que vos. Claro, vos te pone contento el contacto inmediato con la gente que esté cantando, que sepa tus canciones, que salte contigo. Claro, y ellos, o tus viejos, o gente que te conoce de chiquito y de repente ve que valoran tu trabajo así, se sienten como, wow, qué bueno. Uno lo vive como de otra manera, ¿viste? Y, bueno, pero sus seguidores, ustedes también, cada uno lo vive distinto, pero también fueron reconocidos y elegidos por grandes artistas que estuvieron visitando Argentina, abrieron el show de Guns N' Roses, de Bon Jovi. ¿Cómo fue eso? Un poco se les infla el pecho, pero no de creídos, sino como decir, wow, mirá, mirá dónde estamos. De creídos mal, o sea, no. Vos sabés que son cosas tan buenísimas porque uno, después en el tiempo uno puede elegir dónde tocar y dónde no, y eso está buenísimo porque es como las cosas se van acomodando, ¿no? Con el tiempo, te das cuenta que cuando vos te gusta hacer algo y lo haces realmente porque tenés ganas y te gusta hacerlo y lo pasás bien, funciona, ¿no? El universo a tu alrededor funciona. Y así que sí, lo de los Guns fue dos noches espectaculares. La pasamos muy bien, después terminamos tocando con Steven Adler, que es su baterista. Fue muy bueno. ¿Nos queda así como un pendiente que los tres digan, ay, por favor, que llegue el día que nos pase esto? Bueno, si lo tengo que poner en un nivel así de deseo, sería, bueno, con el número uno de la historia del mundo, Paul McCartney, que pueda pasar algo alguna vez, pero bueno, eso sí es un sueño gigantesco, creo que para cualquier músico. Cualquier músico querría lo mismo, ¿no? Sí, 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 imaginate que es el último Beatle. Bueno, perdón, está Ringo también, pero el cantante es muy importante, compositor. Bueno, chicos, y ahora sí, centrándonos en el show de mañana, ¿con qué se va a encontrar la gente que vaya a verlos a la sala del museo? Se va a encontrar con estos tres tipos. Y también hay una banda también, hay músicos también que invitamos. ¿Cuántos son en escena? Eh, somos cinco, ¿no? Cinco, cinco. Y nada, vamos a estar tocando de todo, repasando todos los discos, y también los nuevos, como un diamante así de fácil, que son las canciones que estamos preparando para un disco que estamos terminando en el estudio. ¿Y cuando los músicos dicen, terminando un disco, puede faltar una eternidad todavía, para qué? Venimos terminando el disco hace seis meses, siete meses. Pero, pero, bueno, es que lo tomamos así en este disco, ¿viste? Dijimos, vamos a seguir girando, estuvimos tocando mucho por México, Perú, ahora volvemos a ir. Entonces, no quisimos frenar tres meses, cuatro meses, sino que fuimos tocando, fuimos lanzando canciones, y el disco se está haciendo esperar, pero vale la pena. Mejor, porque cuando tengan el disco pronto, que ojalá sea pronto, van a volver a Uruguay y los vamos a tener acá de nuevo con su música. Los esperamos mañana, entonces, a todos. Quedan muy poquitas entradas, las pueden conseguir a través de Habitat. Mañana, Airbag, en la sala del museo. Nos vemos. Se van a cantar todos los hits, ¿verdad? Sí, obvio, todos. Seguimos con ustedes. Buenísimo, Cami, linda propuesta. Entonces, para el fin de semana, una de las tantas que hay en nuestro país. La primera vez que vinieron a Uruguay les hice una entrevista.